Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Zoom Y en este video vamos a ver las novedades de la nueva versión de Zoom 5.7.3 Y gracias a todos los que han dado likes a mis videos y a todos los que hacen comentarios, muchas gracias Y para darle like a este video solo le das click a este botoncito que está aquí y listo Gracias Empecemos Y lo primero que tienes que hacer es asegurarte de tener la versión 5.7.3 instalada Y las primeras novedades es que hay cambios en las funciones existentes Eso quiere decir que la búsqueda se ha consolidado Y los resultados se agrupan por tipo Contactos, canales, archivos y mensajes Vámonos a Zoom y te enseño esta mejora Y ahora para usar la nueva búsqueda te vas a la aplicación de Zoom, la pantalla principal Le das click aquí en buscar, saltar A y aparece la nueva búsqueda Aquí tú puedes buscar lo que quieras y se ordena por contactos, canales, mensajes y archivos En las características generales hay varias novedades Se añadieron opciones adicionales para instalar la app MSI, P-List y GPO MSI es para el sistema operativo Windows P-List es para el Mac OS Y el GPO es para las directivas de grupo de Windows Y como nosotros casi no vamos a usar esto, seguimos adelante Novedades en las funciones de reuniones y seminarios web Se vuelve a introducir el notificador de aplicaciones instaladas Vámonos a Zoom y te enseño esta mejora Y para manejar tus aplicaciones te vas a la aplicación de Zoom, la pantalla principal Y das click aquí en la opción de aplicaciones Y aquí te aparece la lista de aplicaciones que tienes instaladas Ahora para agregar una aplicación le das click aquí en agregar aplicaciones Add apps Y aparece la lista de descubrir aplicaciones Puedes tú instalar la que te más te guste Por ejemplo vamos a instalar esta que dice timer Le das click ahí, agregar Se va a la página de Zoom Y autorizas la aplicación De vuelta en la aplicación de Zoom Ya te aparece la aplicación del timer instalada Y le puedes dar a abrir Y aparece el timer Y ya en la reunión de Zoom Para usar tus aplicaciones instaladas Das click aquí abajo en esta opción donde dice aplicaciones Y ahora te aparece la lista de tus aplicaciones Y puedes decirle por ejemplo en el timer abrir Y ahora sí ya tenemos un timer corriendo aquí en nuestra reunión Y así hay muchas otras aplicaciones que tú puedes utilizar Otra novedad es que ahora se incluye la vista inmersiva en la grabación local Vámonos a Zoom y te enseño esta mejora Ahora veamos cómo se graba la vista inmersiva Le das click en grabar En esta computadora Recording in progress Y ahora vamos a revisar el video que produce Zoom al finalizar la reunión Recording stopped Y ahora vamos a revisar el video que produce Zoom al finalizar la reunión Mejoras de marca de agua Es decir, se va a mostrar tu correo electrónico en lo que compartes en la reunión Y para esto tienes que habilitar el marcador de agua Vámonos a la computadora y te enseño cómo hacerlo Para habilitar la marca de agua nos vamos al portal web de Zoom Mi cuenta Nos vamos a administración de cuenta Just desde cuenta Ahora te vas a programar reunión Y buscas agregar marca de agua Lo habilitas Confirmas Si deseas que sea obligatorio Das click en este candado Y así se va a bloquear agregar marca de agua Y no se puede modificar Ahora para usar la función marca de agua en una reunión Te vas a programar la reunión En reuniones Programar una reunión Te aseguras de tener habilitado Requerir autenticación para unirse Y agregar marca de agua que identifique al participante Ahora vamos a ver cómo se ve la marca de agua Vamos a iniciar la reunión Que programamos previamente Le damos click en iniciar Y aquí está la marca de agua Si alguien estuviera grabando esta reunión Va a salir la marca de agua de mi correo electrónico Y en la retroalimentación no verbal Incluyeron una tacita de café Esto indica que estarás ausente temporalmente de la reunión Ahora veamos cómo se ve la tacita de café Te vas aquí abajo donde dice reacciones Le das click y aparece al final A la derecha Esta tacita donde dice estoy ausente Y ya todo el mundo sabe que te fuiste a tomar una taza de café Y otra novedad Incluyeron emojis en el chat de la reunión Vámonos a Zoom Y te enseño esta mejora Ahora veamos cómo se ven los emojis En la función de chat Te vas aquí abajo donde dice chat Le das click Y ahora aparece la ventana de chat Y ahora te aparece aquí El icono de los emojis Le das click ahí al que tú quieras Y puedes mandar el emoji al chat Y ahora en novedades para las funciones de la reunión Se incluye una encuesta posterior a la reunión Y esta se lanza cuando termina la reunión Y ahí tú vas a responder si estuvo bien la reunión o no Y si respondes que no Te va a preguntar por qué Y esta opción se tiene que habilitar en tu cuenta de Zoom Vámonos a la computadora y te enseño cómo hacerlo Y ahora para habilitar la encuesta de comentarios Sobre la experiencia al final de la reunión Nos vamos otra vez al portal web de Zoom Mi cuenta Configuración Ahora te vas a en la reunión básico Y vamos a buscar la opción que dice Mostrar encuesta de opinión de la experiencia final de la reunión Lo habilitas Y ahora vas a escoger entre mostrar para todas las reuniones O algunas solamente Y ahora para ver la encuesta al finalizar la reunión Finalizas la reunión Aparece la pantalla de la encuesta con las opciones Genial Hay que mejorar Si le pones genial Termina Si das clic en hay que mejorar Tienes que decir que salió mal Eliges alguna de estas opciones O puedes escribir algo Vamos a suponer que No podía escuchar a las otras personas Y le dices enviar Y otra novedad muy buena Ahora puedes añadir un video A la sala de espera Así tus invitados están entretenidos Viendo un video Mientras los admites Esta función Es una función beta Quiere decir que la están probando Y para que te aparezca Tienes que solicitarla a Zoom Abajo en la descripción Te voy a dejar una liga En donde puedes hacer Esa petición Vámonos a la computadora Y te enseño Cómo configurar Esta opción Y para seleccionar un video Para reproducir en la sala de espera Nos vamos al portal de Zoom Mi cuenta Nos vamos ahora a configuración Nos vamos a ir a seguridad Y aquí en seguridad En la sala de espera Le vamos a dar clic en personalizar Sala de espera Y aquí elegimos El video que queremos reproducir Otra novedad Silenciar tu micrófono Y tu video Cuando entras a una reunión Que se está grabando Y solo puedes iniciar tu video Y tu audio Cuando das tu consentimiento En las funciones de chat Hay otra novedad Ahora puedes reproducir Un video directamente En el chat Los archivos de video Tienen que ser MP4 M4V O MOV Y están limitados A 30 megas En el tamaño Vámonos a Zoom Y te enseño Esta mejora Y para reproducir Un video directamente En el chat De Zoom Abrimos la aplicación De Zoom En su pantalla Principal Y nos vamos a la opción De chat Y aquí podemos Abrir un archivo Desde el ordenador Por ejemplo Podemos abrir Un archivo Que no esté Tan grande Solamente para Mostrar Lo enviamos Y lo podemos Reproducir aquí Si enviamos Un archivo Más grande O que no sea De los tipos Soportados Vamos a suponer Que vamos a tomar Otro video Pero ahora Más grande Este por ejemplo De más de 200 megas Y ya me dice Que no lo puede Reproducir Solamente lo va a cargar Y al darle Click aquí Se abre La aplicación Que va a reproducir El video E incluyeron Otras mejoras Para las llamadas Por teléfono Opciones de reuniones Y chat Y poder ver Las tarjetas De contacto Y por supuesto Resolvieron Algunos problemas Un problema Con pronombres De género Con respecto A las salas De grupo Y al compartir Pantalla Y como siempre Dicen Mejoras de seguridad Y correcciones De errores Menores Espero que te haya gustado Este tutorial Con estas novedades En la nueva versión De Zoom Y si ya estás usando Alguna de estas novedades Me gustaría saberlo Escríbelo Abajo En los comentarios Si te gustó Este video Dale like No olvides suscribirte Y activar la campanita Nos vemos pronto petty trasero Hero Ni boards